Música Nada que ellos hagan su trabajo, que ellos saben cómo agarrarlo, que me hagan justicia y que los acompañantes que andaban con él también, que fue traicionado, que de frente no le llegaba. ¿Cuál fue la situación entre ellos dos? El problema viene de la vez del tiroteo del niño y él se quedó con esa riña y esa riña porque el hijo mío no se entregó. Pero nosotros lo que queremos es justicia y nosotros sabemos que después de Dios la policía va a hacer su trabajo. ¿Qué tiene que decirnos? Tu hijo ha sido tildado como una persona que tenía antecedentes, como un delincuente. ¿Qué tiene que decir sobre eso y que el hecho pasó justamente por eso? En el tipo de delincuencia que ustedes le expresan es porque él no le comía, que resolvía de una vez su problema. ¿Tú reconoces que él sí tenía esas pistas? Claro que sí, claro que sí. Que él no le tenía miedo a nada ni nada y nada más traicionado, me lo mataron. Pero la policía va a hacer su trabajo. Yo sé que sí, confío en Dios y en la policía. ¿Para ti cómo era tu muchacho? ¿Qué decir de él como madre? Bueno, como madre. Él era excelente conmigo. Porque ustedes están claros que ustedes me veían a mí siempre atrás de él. Para una madre y sus hijos es lo mejor que hay. ¿Me entiendes? Pero cada quien tiene su temperamento y su forma de ser. No tengo más nada que decir. ¿Qué le pide a las autoridades? Que hagan su trabajo. Que yo confío en ellos. Para que ellos atrapen a Randy y a los acompañantes.